Y ahora viene el postre. Súper rápido, súper sencillo. Es un postre para hacer en el momento. En el momento. En el momento. ¿Cómo empezamos? ¿Sartén? ¿Calentita? ¿Qué tengo acá? Que fui ahí a la dietética y me compré a su carnera. Bien. A su carnera, la tío. Es dificilísimo, chicos, de este postre. Ay, se ve, se ve. Es muy complicado. Ahí, a su carnera. Esperamos que se nos derrita, que se nos haga como una especie de caramelo, ¿sí? Sí, señora. Ahí, queda poquito. ¿Y qué vamos a hacer con esto? Ahora, le vamos a tirar las bananitas. Ah, sí, forma al 10. Las bananitas ya fileteadas. Ya fileteadas. Muy bien. Acá. Qué lindo. Ya poquito. Y ahora, ¿con qué vamos a flambear esto? Súper, ¿qué? Es el alcohol que te quedó de fin de semana. Ah, claro, sí que quedó. Con tus amigas. Ahí, a nosotras no solamente nos gusta comer abundantes, sino tomar bastante fuerte. Bueno, guarda la peluca. Le sobra un poquito de whisky, un whisky choco. Ajá. Ven, ahí tú. Ahí estamos. Blumba. No, no, no. Para la peluca. Para la peluca. Ah, no, no, no. Ah, no, no. Sí, veló el osa. Lejos, lejos. Fue el fuego. Fue el fuego. ¿Por qué me fijaron? ¿Por qué? No, porque me da como cosa, Dios. Fuego. Me da un fuego. ¡Dice con Nico, Ayusta! Nico vive todo esto a diario. ¡Nico está con sin grado! ¡Nos conocemos hace mucho! ¡Claro! Nico lo vive a diario. ¿Tenés un repasador? ¡Permiso! ¡Qué rico! ¡Vuelva! ¡Me sacamos! ¡Ahí vuelvo! ¡Ya está! ¡Mamá! ¡No sabía! ¡No! ¡Lo voy a poner en la boca! ¡Dónde vos podés! ¡Muy bien! ¡Copita! ¡Muy bien! Bueno, servimos de tabanitas flambeadas muy, pero muy ricas. ¿Y cómo la terminamos? ¡Me encanta! ¡Ah! ¡Picaruna! Un heladito de americana para los golosos, tal vez como Chismi, ¿no? Podríamos uno de dulce de leche, podría ser Chismi. Yo, sí, de chocolate también. De chocolate también. Hay un heladito. Heladito que lo pongas y se derrita con esa paladita. Que se vaya fundiendo y le bajen a temperatura y que entremezcle con todo. Y cómo lo terminó, si querés y te gusta. Un poco de canela. ¡Ah, bueno! ¡Venga, eh! Si te gusta. Y un poquito de coco rallado. ¡Dale, Candela! ¡Ay, bueno! ¡Con todo, eh! ¡Con tu, dici! ¡Sí, ya que estamos, chicos! ¡Escuchamos! ¡Muy bien, querida! ¡Me encanta! Coco rallado, listo, postre terminado. Tres fajitas, un postre súper rápido y rico. ¡Mantástico! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Gracias!